Y comenzó la puja por el reajuste del salario mínimo entre el gobierno, empresarios y trabajadores. Los senadores también tienen su opinión sobre este aumento. Entre 730 mil y 785 mil pesos quedaría el salario mínimo en el país para el próximo año, según la discusión que se da entre trabajadores, empresarios y gobierno. Que esté a nivel de la inflación es sacar una ventaja importante. El incremento del salario mínimo debía ser la inflación más tres puntos más. Eso estamos hablando más o menos de un 8%. Según las propuestas de las partes, el incremento estaría entre 41 mil pesos por parte de empresarios y gobierno y 90 mil pesos por parte de las centrales obreras. En esa lógica, un trabajador que logre ya los 900 mil pesos como salario mínimo podría mejorar sus condiciones de arrendamiento o de pago de una vivienda, mejorar sus condiciones de educación para sus niños. Aspiramos a que el gobierno nacional se ponga la mano en el pecho y sea consciente de lo que representa la reforma tributaria. Mire, si es el 14, son 98 mil pesos que la van a subir. ¿Qué va a hacer una persona que gana el salario mínimo en Colombia cuando le estamos poniendo un IVA de 19%? No, eso sí es desfasado, naturalmente, porque eso sería nueve puntos por encima de lo que va a subir la inflación y yo creo que no aguanta la economía colombiana. Para algunos senadores la propuesta es inviable teniendo en cuenta la coyuntura que vive el país, por eso proponen. Por encima del IPC, por lo menos, tiene que haber un reajuste de cinco puntos. Y nosotros estamos proponiendo un incremento del 3% adicional al índice de inflación. Sin embargo, miembros de las centrales obreras insisten que ese ajuste es insuficiente para garantizar la canasta básica familiar si se tiene en cuenta el revolcón que trae la reforma tributaria. Frente a otros países de América Latina, Colombia tiene el cuarto salario mínimo más bajo después de Venezuela, Brasil y Perú. Gracias. 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 Gracias.